Todo Tata Enquisi o Yaya Enquisi que tiene un fundamento, tiene que darle lo suyo, su espiritualidad, tiene que vibrarle, tiene que sembrarla, así no cae incorporada y hable. Para eso también está la función del criado de prenda o del Bacofula o el Jimby que es el que se encarga de montar el perro de prenda. Pero no te dejes engañar, si tú no puedes vibrar lo tuyo, si tú no puedes sentir la espiritualidad de tu fundamento, haz que tu padrino te desarrolle espiritualmente, porque el Mayombe, la regla de Palomonte, en cualquiera de sus variantes, tiene técnicas y formas rituales para eso, haz que te desarrolle espiritualmente. Tú tienes que sentir eso que está ahí en ese tarego, en ese fundamento, en esa hanga, en esa prenda, en ese enquiso. Si no, está vacío, si no, no sirve de nada. Somos o no somos.